Hola, ¿cómo estás? Soy Néstor Ralfal. Permíteme editar algo a las siguientes preguntas. ¿En estos momentos estás estudiando? ¿O has dejado de estudiar? ¿Cuál es el propósito de seguir estudiando? ¿Cuál fue el motivo por el que has dejado de estudiar? En mi curso, como en mi libro Empoderando su Marta Personal, a mis lectores y a mis alumnos, yo les motivo la importancia y la necesidad de seguir estudiando, seguir avanzando, aumentando nuestro conocimiento, leyendo libros. Porque estamos en un mundo de cambios, en tiempos de cambios. Y si no avanzamos con nuestros conocimientos, no somos más especialistas en nuestra carrera profesional, en nuestra vocación, nos vamos a estancar y nos va a afectar el cambio. Para mantenernos activos, tenemos que seguir estudiando, aprendiendo. Yo te insto y te motivo que seas parte de mi comunidad virtual, empoderandosumarcapersonal.com.vip y allí vas a descubrir que existe una comunidad hispana con hambre de conocimientos y juntos vamos a avanzar. Empoderando su Marta Personal tiene el propósito de avanzar, que juntos podemos avanzar. Contáctame y yo con mucho gusto te ayudo. Este es tu amigo servidor Néstor Alfaro. Que estés bien. Sígame en las redes sociales como hashtag NéstorAlfaroNet arroba NéstorAlfaroNet Muchas gracias por seguirme. cant chose Y 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